No, no, está, está, porque ahora lo vamos a ver, defiende de la planta, si vos para arrancar necesitás agua, pero cuando estás tirando mucho necesitás agua, por eso es que un solo fertilizante, por ejemplo, o sea, solo en migración lenta, no te va a servir para todo, porque él te va a ir dando más o menos siempre igual, entonces para base está bien, pero después lo vas a tener que apoyar con otra cosa, y para apoyar con otra cosa es lo que vamos a venir ahora. ¿Se sabe más o menos un sustrato con comida, concuerdo? ¿Los valores? Sí. ¿Cuánto le dura la papa a la planta de que lo vamos a aceptar? ¿Se sabe más o menos? Sí. ¿Quedó tres meses más? Sí, 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 tres meses tranquilamente. Pero esos valores están, están, están. Y hay métodos, hay distintos métodos. Hay un método que es muy difícil, cuando lo hacemos acá, porque es bárbaro, porque es en planta, no es destructivo. Yo la vengo a la planta y recojo lo que recojo, allá abajo miro la puntuidad y sé si esa planta tiene agua o no. Pero ¿qué es lo que me pasa? Con tanta tierra, no me drenas nunca. Claro, claro. Entonces ahora, Laura y el equipo están cambiando la metodología y estamos haciendo otro método que es dos en uno. O sea, un volumen de ese sustrato con dos de agua y también podemos decir perfectamente sustrato. Sí. Sí, sí, se hace un... Ese vamos a hacer el campo, el de miércoles que viene, medí el conductímetro y ahí te da un valor. Y ahí vos ya tenés idea, porque están estos valores, si son valores bajos, medios o altos. Vos querés valores bajos para el arranque, medio cuando empieza a tirar y alto cuando ya va más rápido. Lo que podemos hacer para la próxima es darle una fotocopia de estos rancos en función de cada método. Porque es lo que podemos hacer en el campo, digamos, en función de cómo midamos la conductividad tenemos como un parámetro de referencia. No es uno, es uno o es tanto, depende si usamos uno o dos, si usamos pH en pasta, cada cosa tiene una tabla de referencia. Entonces, esa tablita nosotros la tenemos, la probamos en fotocopia y otra cosa que pensaba era el listadito de especies por sus requerimientos, por lo menos de las que tenemos, también entregar una copia. Y ver los métodos a campo, por lo menos que... O con el pH también. Claro, exactamente igual, sí. Porque, por ejemplo, cuando hablas de tubetos, por ejemplo, como hacen ellos, es muy fácil ahí, como es más poroso, muy fácil, le ponés, se llama a punto el método, es una universidad de Estados Unidos lo puso a punto, le ponés agua destilada en una cierta cantidad, recogés eso y es barro porque ahí te dice si la planta tiene hambre o no. Está buenísimo. Pero, claro, con la tierra, ¿cómo hacemos para recolectar agua? Es muy fácil. Entonces, hemos tenido que ir moviendo. Hacemos una análisis de la criatura. Claro. Pero todo esto, lo bueno es que, por eso siempre digo que las tecnologías como los celulares y todas esas cosas, por un lado que uno dice, me resuelvan la vida, mentira que la complican. Pero, bueno, tener la posibilidad, digamos, de manejar mejor la planta. ¿Eso va a ser en lo de? En lo de Francisco y con lo que viene, pero a las dos. A las dos, bueno, a las seis de la mañana empieza a echar la bolas conciertas y para las dos ya empieza allí. Por eso es que no lo bajamos. Pero, claro, lo que pasa es que cuando usas un trato, cuando usas un trato curioso, lo podemos hacer enseguida. Y si no Marcelo, que ya aprendió la técnica, lo que hace es hacerlo y después me trae la agua estricta y eso directamente le debe cuando tiene mucha tierra. Puede tardar dos horas, tres y no... Pero lo bueno es que hay otro método, que capaz hay un ajustecito más en ese sistema, pero ya lo están usando los chicos, que es de la maceta sacar una parte, un volumen, con un calador y después ese volumen ponerlo con dos volúmenes de agua. O sea, dos minutos. 15 minutos, revolverse, está todo junto y ahí me di y también ahí tenemos una referencia. ¿Es agua que le echan? ¿Siempre el agua estirada? Sí. Siempre el agua estirada. El agua estirada es el agua de la batería. Sí, sí. Lo que pasa es que, te juro, han dado por todas las estaciones de servicio del país y son todas malas. O sea, no es agua estirada lo que nos venden para la batería. Es la misma agua que nos sirve para estos análisis. El agua de lluvia no, ¿no? Lo que sale de la batería. También podríamos usar, pero tenemos que asegurarnos que esté limpia. Nosotros le pedimos antes la conditividad y el pH antes de usarla, porque no empezamos con eso, que no empezaron a variar los datos, cuando empezamos a ver, la agua estirada era grande. Igual quédense tranquilos que agua estirada, tenemos nosotros ya, necesitan, pasamos un bidoncito de 20, de 100. ¿Y la del aire acondicionado, decía María José? Y la del aire acondicionado también, pero no tenemos nada escrito todavía sobre eso. La del aire acondicionado es el mismo principio que la lluvia. Toda la humedad, por lo tanto, no tiene nada, no tiene calcio, no tiene nada, se condensa y uno la recoge. Lo que pasa es que me falta a mí hacer un trabajito más sistémico para decir, úsenla sin problema, porque que algunos aire acondicionado por donde sale, ¿viste? O sea, el normalismo no va a recomendarlo. Ah, si lo medís antes, sí, te da menos de 10, hay medidas, no hay problema. Pero si no, el agua es de... Bueno, ¿vamos a la otra parte? ¿Vamos a la parte del desarrollo del cultivo? Porque hasta ahora, lo que es importante, si llegan a desinfectar los sustratos, nunca lo desinfecten con el fertilizante adentro. Es lo último que se hace antes de enmacetar en la mezcla con los fertilizantes. Con cualquiera, con el polvo o con el granulado. Nunca con el fertilizante adentro. Porque imagínense, si le digo que la tecnología de éste está en la membrana, esa membrana que es súper secreta y que esa membrana es la que le da los nutrientes y que depende de la temperatura y la humedad. Si yo le pongo un vapor, por ejemplo, rompo esa membrana, olvídate. Entonces, los fertilizantes se agregan siempre y se mezclan antes de enmacetar. Eso, acuérdense. Bueno, vamos durante el cultivo. Y si bien hay muchas formas, vamos a hablar de lo más común y el primer resultado. Estos fertilizantes solubles sólidos son del tipo de nitrofosca, que es lo que ustedes me dijeron, ¿no? Ya durante el desarrollo de cultivo ahora lo vamos a ver. Después están los solubles en el fertirriego. No hay que tenerle miedo al fertirriego. Es un bolazo. Es facilísimo. Es muy simple y ahora voy a mostrar dos o tres indicaciones. No se haga ningún problema que es muy fácil. Y no necesita ningún equipo especial. Ningún equipo especial. Y por último los fertilizantes foliares, que para mí solamente andan y funcionan bien con los micronutrientes. Va a venir uno acá y le va a vender la nitrofosca foliada, le va a vender la pelota, la madre y todas esas cosas. Yo no les creo mucho. Nosotros como somos de Insta no vendemos nada, estamos más raro de ustedes y de los comerciantes. Y andan muy bien, pero básicamente para los micronutrientes. Para el resto necesitan… ¿Cuáles son las bocas de las raíces? Las bocas de las plantas. Entonces, ¿por qué queremos meterle por la hoja los nutrientes? ¿Por dónde como yo? ¿Por la oreja? No, yo como por la boca. Si las plantas son seres que están perfectamente adaptados para que puedan tomar agua y comer por las raíces. Entonces, ¿por qué vamos a meterle por los ojos y por las orejas? Que son las bocas. No es para eso. Los micro sí, porque están un poquitito lo que necesitan que lo pueden absorber por hoja. Pero el resto no engaña a fichar. Sigamos. Ahora esto, entonces. Los primeros que habíamos dicho, acá están los famosos, los fertilizantes solubles sólidos que se agreguen en la humanidad que está la planta de crecimiento. Miren ustedes, estos son buenos productos. El nitrofosca, el más famoso, el azul, son buenos. No tiene todos los macronutrientes ni todos los micros. Así que es posible que algo más necesiten. Su mayor problema es que no estamos fertilizándolo en la boca. Porque están arriba. Claro, como son solubles significa que cuando reguemos esto se va a ir diluyendo y se va a ir para abajo. Ahora, si tenemos ese suelo compactado, tierra, que no podemos juntar abajo agua. ¿Ustedes creen que ese fertilizante va a estar ahí adentro, acá adentro de la reina del crema? No. Y ese es el mayor problema que tenemos con estos fertilizantes. Y de nuevo digo, solubles sólidos del tipo nitrofosca. Olvídense del triple 15 y ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? El triple 15 sí, serían fertilizantes, solubles sólidos, pero no es para macetas. No es para macetas, es para campo. Nos da una presentación salina muy alta, después se lava y me para la planta. Entonces, el problema que tengo con esto es básicamente lo que estamos hablando. La forma de aplicación. Y también hay diferentes formulaciones y marcas. Pueden usar la que quieran, pero el mayor problema es ese. Entonces, estamos siendo ineficientes. Entonces, tenemos que pensar en la estrategia que yo puedo llegar a esto. Nada está prohibido. Puedo llegar a hacer esto, pero lo tengo que solucionar antes del problema. ¿Cómo lo soluciono antes? Bueno, quizás pensando en el macetado alguno de los otros fertilizantes que estuvimos hablando o otra forma como vamos a ver ahora. Pero esta es una solución, pero no la mejor. ¿Por qué? Porque las raíces, la boca de la planta está abajo. Si fueran bien porosos, cuando regamos, va a andar mejor porque se va a ir todo para abajo en la maceta, ¿no es cierto? Si fuera poroso, lo estamos poniendo acá y bueno, con el riego. Pero si ahora le echamos agua acá y no sacamos nada acá. Entonces, no lo tengo bien distribuido. Por ende, tampoco voy a tener buenas raíces. Muchas veces cuando se seca, se va a ir por acá y se va a ir a cualquier lado. Entonces, estoy gastando plata, mal. Gastemos esa plata en otro fertilizante de otra manera. ¿Se entiende? Ahora viene lo del fertilizante. Bueno, para este tipo de plantas, ponemos el espagueti, tenemos un sistema de bombeo, podemos regar así. El fertilizante es nada más que poner los fertilizantes en el riego. Nada más que eso, cuando yo riego, pongo el fertilizante ahí. La gran ventaja que tengo yo, son dos las grandes ventajas. Por un lado, tengo este tipo de productos ahora que tienen todos los nutrientes. No le voy a errar. Y por eso, después vamos a ver que vienen de distintos colores. Pero tengo todos los nutrientes. Y entonces los pongo en el agua y creo, ¿cómo hago? Bueno, si yo, por ejemplo, agarro un tacho, diluyo la cantidad que lleva, les decía que esto lleva desde medio gramo a dos gramos por litro de agua. En un tanque de mil litros, por ejemplo, voy a quedar usando, ¿cuánto sería ahí? Dos kilos. Dos kilos. Dos kilos es la dosis más alta. Yo necesito la dosis más alta. Depende de la planta. Si está empezando a tirar, yo le pongo uno, yo le pongo dos. Después otra cosa. ¿Cada cuánto hago esto? Bueno, en la época de mayor crecimiento lo puedo hacer cada dos o tres días. Menor crecimiento lo puedo hacer una vez por semana. Si tengo el triforio que ni se mueve, no fuerte riego, por supuesto. Porque todo lo que sea el nutriente es siempre cuánto la planta esté tirando. Y también va a depender del tipo de sustrato que yo tenga dentro. Porque si ese sustrato ya tiene una parte de compost y el compost ya tiene algo de nutriente, ¿para qué le voy a poner dos kilos en mil litros? Le voy a poner menos, le voy a poner uno o cero coma cinco si ya me está dando el otro nutriente. Entonces miro cuánto tengo. Entonces vos me dices con la cantidad, está bajo esto. Bueno, le voy a dar un toque. Le ponés dos, después bajás a uno, lo vas llevando. ¿Cómo? Fácil. Un tanque, agua, lo disuelvo. Tiene que estar bien medida la cantidad de agua. Pongo una bombita y riego. Ese es el fertil riego. Y puede estar fertilizando ahí perfectamente. No hay ningún problema. Porque la cantidad de fertilizante que ponemos es una cantidad muy baja que no es fitotóxica para la planta. Puedo mojar alguna hojita. Pero acuérdense que no quiero mojar las hojas. Yo tengo que mojar acá para que me entre adentro de la maceta. Por eso lo hago estar regando. Pero eso es todo lo que es fertil riego. Después lo puedo complicar. Puedo poner un temporizador. Puedo, si puedo, millones de cosas. Pero fertil riego va lo más cerca posible de las raíces. Hay que medir la conductividad una vez al principio porque no vaya a ser que me pase de dosis, quede muy alta la salinidad y queme el follaje. Sobre todo con el riego por aspersión. El problema del riego por aspersión es ¿cuánta agua va a la maceta y cuánta agua va afuera de la maceta? Va un montón afuera de la maceta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estoy gastando plata. Porque estoy fertil riegando la tierra. En vez de estar fertil riegando mi maceta. A veces es mejor una buena regadera, un esfuerzo de ese tipo que es tener un sistema que me está tirando mucha agua afuera. ¿Sí? Seguimos. Miren. que este tipo de fertilizantes que van al fuerte riego tiene, por ejemplo, esta empresa le pone distintos colores. Violeta, duela, amarillo, rojo, naranja y base. ¿Qué es eso? Las distintas proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, acá tiene mucho fósforo, por eso es un abrancador, el violeta para inicial. Acá tiene menos fósforo. Este tiene los tres iguales, que es el rojo, que está ahí. Y fíjense, tiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, manganeso, símbolo. Tiene todo menos calcio. Entonces, es muy buen producto. Muy buen producto. Y el calcio lo tengo en mi agua de riego. Y si necesitaría calcio, lo tengo en el trato de calcio. Fertibrio con el trato de calcio. Diluyo una cierta cantidad. Bueno, para eso estamos, para acompañarnos en este tema. ¿Cuándo es la dosis? ¿No es cierto? ¿Cuándo hay que ir por litro o en 100 litros o 1000 litros? Porque es muy soluble en el trato de calcio. Y pongo el fertilizante en el riego. Ahora, no puedo poner un fosfato diamónico en el fertilriego. No lo puedo poner porque no se me diluye. Tengo que usar este tipo de materiales. Hay varias empresas. Ustedes trabajaron con la de brometan, que acá la tengo. Acá la tengo. Bueno, acá les decía. Ya vamos a la otra. Hay distintas formulaciones. Por eso hay distintos colores. De acuerdo al periodo de crecimiento. Este lo usan para arrancador. Este lo usan para hacer hoja. Esto es para fruto. Y la dosis es 0,5 a 2 kilos por litro. El más vendido de todo el país es el rojo. Entonces, ¿quieren empezar a hacer esto? Usan el rojo. Bueno, lleváis bien. Después pueden entrar a afinar. Pero el 18, 18, 18 anda que es un avión. Este es otro. Otra empresa. Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Solo que ve, en vez de tener el 18, 18, 18 como el rojo, tiene 21, 11, 21. Y tiene todos los macros y todos los micros. Pero es lo mismo. ¿Qué hago? Fertirriego. Y el fertirriego, les vuelvo a decir, es algo tan básico como en un balde, lo digo para tipo ama de casa, por supuesto, para el nivel de volumen que me dijo usted. No. En un balde lo disuelvo. Decíamos en el otro caso, de medio gramo a dos gramos por litro. Y después ese balde lo pongo en una regadera y luego las macetas. Lo mismo, con una bombita, etc, etc, es lo que ustedes pueden hacer. Y lo mismo para acidificar. Es exactamente lo mismo. Tengo que poner entre 200 y 300 centímetros cúbicos cada mil litros de agua para bajar el pH del agua de 7,5, como vamos a destacar, más o menos a 6, 6,5. Y hago lo mismo. Y con eso... Ahora, el tema es cada cuánto. Ustedes comen cada... ¿cuánto comen? Varias veces al día. ¿Y vos? Varias veces al día. ¿Y las plantas? Si hay sol, si hay temperatura, vas como un otro día. Todo este otoño nublado y fresco que pasamos, ¿cómo estábamos acá? Pará las plantas. Bueno, no estaban comiendo porque le faltaba luz. Y hacía mucho frío. Menos de 20 grados. Ahora, cuando empiezan a alargarse los días... Ustedes ya lo han visto como empiezan ahora. Ahora hay que darle de comando. ¿Y cómo la vamos a comar? Bueno, si no le podemos dar todos los días, démosle una vez por semana, cada dos o tres días. ¿Eh? Esto es lo del pH que vamos a mover ahora porque lo tenemos que ir monitoreando. Pero ese es el fratirrigo. No hay ningún... Está el dosatrón, el cristal. Hay diez mil cosas. Todas sirven. Diez mil cosas. Pero eso es lo básico. Eso es lo básico. ¿Hay alguno de los ingredientes de esto de... para certirrigo que dicen que acidifica? Digo, para tener en cuenta, para no acidificar el agua. No sé cómo... Siempre vos tenés que ir a los monitoreos. Es como el médico. Vos al médico ahora loco apenas te ven, te mandan análisis y todo, chico. O sea, tenemos que hacer el monitoreo. Tenemos que ver el pH y cómo está el sustrato. Ahora, base tierra como se usa acá, para cambiarle el pH a ese sustrato base tierra, no es fácil. Otra pregunta más sobre... El funcionamiento de las acotes con tierra. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? La tierra en general tiene muchos micronementos. Entonces ya, el basacote que tiene el implemento se lo está agregando al pH. Este... Y la tierra en general tiene algo de nutriente, pero nunca le va a alcanzar, digamos, para tener un muy buen desarrollo, ¿no? Para tener un muy buen desarrollo. Por eso a Santiago de Ruta le ponemos siempre algo más. Por eso, bueno, que le ponen el aguro este, un poquito de compo, ¿eh? Sí, no, iba a decir lo del ensayo de mi tesis, que muchos de ustedes lo vieron al experimentar una vez que fuimos los que estaban en cambio rural, que fuimos a ver un invernadero, que había un ensayo que probamos abelga, eugenia y evónimo. Y ahí lo que probamos fue el liberación lenta en tierra y tierra con resaca en algunas mezclas. Y no encontramos como demasiada diferencia. Todas las plantas respondieron bien, las que estaban en tierra también, pero tenía como condiciones controladas de humedad, digamos. Nosotros siempre mantuvimos la maceta a capacidad de campo, digamos, nunca le faltó agua. Entonces, como nunca le faltó agua y estaba en un invernadero, la planta también pudo aprovechar mucho mejor los nutrientes a pesar de que tenía tierra, porque no se alcanzaba a separar esa tierra. Claro, por las condiciones del cobro, es como que es mejor usarlo con un sustrato más, pero mejor que la sierra. Pero igual, o sea, ¿qué es lo que antes se veía? Que era más importante, como decíamos otro día, la parte física, que tenga porosidad, aireación y todas esas cosas, que es la construcción. Y no, y van juntas. O sea que hay que plantearse qué estrategia. Y eso es fácil, porque vos tenés esas plantas, le hacés conductividad y pH por cualquiera de los métodos, y vos ya vas a ver si estás bajo, medio o alto. Entonces, cuando están arrancando, es claro que sea bajo, pero cuando vos sabés que tienes que empezar a tirar, lo tenés que pichicatear. Y por ahí, porque esa intención lenta lo que te va es que te va dando de a poco ese… y por ahí podés poner poca dosis, ¿se entiende? Una dosis baja, un kilo suponente, y después cuando te tiene más, ya vas a tener que poner otras cosas, quizá hay algún tema de fuerte y riego, por ejemplo. Y lo que vos decías con las dosis de las empresas, nosotros hemos visto tanto para las de liberación lenta como las de fuerte y riego, las dosis recomendadas son altísimas. Se nos va la conductividad, pero mal. Y después empezamos a probar de bajarlo, 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 y hemos llegado a bajarlo hasta el mínimo y ver hasta cuánto sigue respondiendo. Así que en eso hay que tener cuidado. Más vale empezar por lo mínimo y después ir subiendo, que la más baja de bajacote es de tres kilos y para nosotros todavía ha seguido siendo alta. Por eso acá hablaba yo de uno a tres kilos. Sí. ¿Seguís vos? Sí, sí. Después yo les voy a contar unos ensayos, pero… Bueno. Otro poquito más, ¿eh? No sé cómo está mejor ahora. Y… medio justo, perdón. Porque me falta un poquito. Paso más rápido. La otra que durante el cultivo vienen los fertilizantes foliares. Vienen una gran cantidad de productos con nitrógeno, con todo. Pero el concepto es el que yo les digo, si las plantas tienen las bocas, que son las raíces, ¿por qué se lo vamos a dar foliar? Sí. En realidad no le entran. No le entran. Entonces, sí le entran que andan muy bien todos los que son micronutrientes, como aquel. Entonces, por ejemplo, estas son deficiencias de hierro, bien marcadas, las hojas nuevas, y como es un nutriente poco móvil, lo manifiestan las hojas nuevas, en estas dos plantas, especies de plantas, esta la conocen mucho ustedes, en Alagardeña. Y entonces, podemos darle todos los micros que tiene este y podemos darle foliar. Hay algunos fertilizantes como este que se pueden poner en el fertirriego y foliar. Pero nunca ha mezclado este polvito con el sustrato. No hay. O sea, cada fertilizante viene para algo. Entonces, este tampoco. Nunca estos fertilizantes solubres se deben mezclar en el sustrato. Nunca. Porque ¿qué es lo que pasa? Me van a parar la planta porque me va a dar una gran salinidad dentro y después se me va a lavar todo. Entonces, este, por ejemplo, que es de una empresa que trae un montón, tiene todos los micronutrientes y este anda muy bien aplicaciones foliales. Pero, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es, en realidad, otro. Yo lo voy a poner y voy a hacer un efecto completo. A las 24 horas las voy a tener verdes, a las 48 verdes, a las 72 amarillas no. Entonces, una buena estrategia para vender. Para vender, sé que van a venir dentro de un par de días a buscarla, le mando hierro folial y se me va a poner en la planta. Pero el problema está en el sustrato. Ahora les voy a mostrar un ensayo donde vemos eso. Y era largo esta cosa, pero bueno. Son las dos cosas que vamos a monitorear. La acidez que hay que eliminar a través del pH y la de crear nutrientes a través de la cantidad del pH. Acá tenemos lo del pH. En general, ¿eh? Ustedes tienen muchísima especie de planta. Pero en general, en general, esta raya verde indica donde tenemos la mayor cantidad de nutrientes disponibles. Si tenemos 7, fíjense, ya tengo un montón de problemas para hierro, manganeso, oro, zinc, cobre, todos los microelementos. Tengo manganeso, tengo calcio. El fósforo también me va a estar faltando. ¿Eh? Potasio y nitrógeno voy a tener. Entonces, yo tengo que trabajar en un rango entre 5.5 y 6.5, si le quieren lo agrandamos un poquitito. Ese es el tamaño de la boca y ahí es donde deben tener todos los nutrientes disponibles. Si yo tengo en el monitoreo que hago, mido el pH en mi sustrato con la planta adentro y todo, y tengo 7, estoy en un problema nutricional. Estoy en un problema nutricional porque las plantas esas no están comiendo. No están comiendo. Miren, acá este ensayo que hicimos con Santa Rita. Ahora le pongo los valores de pH. Voy a tratar de irme lo rápido. Este tiene 6 de pH. Este tiene 7, este 7,2 y este tiene 7,5 de pH. Son distintos sustratos que tienen diferentes pH. Iguales porosidades, ¿eh? Por el distinto pH. Fíjense cómo hasta la décima responden. 7,5 está peor que 7,2. Y 7,2 está peor que 7. Y el que está bien es el de 6. Esto es muy común que lo hagamos en Gardenia acá, por ejemplo. Muy común. Si yo a esto le pongo hierro, porque esa es deficiencia de hierro, porque el hierro a pH arriba de 6,5, cerca de 7, no se puede absorber. No se puede absorber. Queda desmovilizada. Entonces, si yo a esto le hago un queratado y le mando un infertilón foliar, me va a reverdecer 24 horas, 48 horas. Pero después va a volver al mismo problema. Entonces, lo que hay que hacer acá es cambiar el pH de los sustratos. ¿Cómo cambio el pH de los sustratos si ya tengo la planta adentro? Con ácido. Con ácido. Por eso les decía, miren lo que tenemos acá y agreguémosle el nitrofoca azul allá, que no lo traje. Si estamos lejos de tener esto, es que nos falta un camino para darle a comer a nuestro bichito. Con esto. ¿Y esto cómo se hace? Para estas aguas se ponen entre 200 y 300 mililitros cada mil litros de agua y se fertiliza. Y van a ver cómo, eso claro, lo tienen que ir haciendo día por medio, etc. etc. Hasta que después monitoreemos el pH de la y veamos si bajó o no bajó. Siempre hay un monitoreo.